reloj tag heworth modelo sea z 10 10 en cuarzo movimiento ronda con 13 joyas totalmente auténtico original caja de acero tapa de acero con estos grabados para corroborar su autenticidad extensible de caucho cristal zafiro caja de 43 milímetros bisel taquimetrado fijo no se gira extensible de caucho totalmente original vean todo original es un reloj usado obviamente cronógrafo a 12 horas calendario al 4 línea modelo fórmula 1 tag heworth cas 10 10 s a z 10 10 vale si quieres comentarios observaciones algún apoyo ayuda para autentificar tu pieza tu reloj cualquiera que sea de cuerda automático de de cuarzo sonerías repeticiones cucús péndulo queda a tus órdenes este trae corona enroscable se rosca la coronita hacia lo que es la caja es la corona con la que se pone a la hora el reloj su cristal es zafiro su dial o lo que llamamos nosotros los amantes de la urología es carátula en número arábico al 2 y aplicaciones en barras las siguientes su segundo de reloj ese que está a la altura del número 2 vean cómo funciona y así funciona el cronos ahí está funcionando el cronógrafo abajo está midiendo las milésimas ahí se para se paran y entonces transcurrieron 8 segundos con 30 milésimas y es la que marca las los minutos y ésta nuevamente se posiciona para marcar las horas posteriormente vale totalmente original un reloj de 43 milímetros caja de acero bisel negro taquimetrado fijo empujes en tono pvd negro y pues qué más te puedo decir asesorías por comentarios aquí en este vídeo y sígueme a través de facebook travesas urbana méxico dss el vino sangre suicida el original chula